Como ya sabemos, este 25 de abril todos viviremos el primer mundial de salsa. Alan nos va a contar un poquito más, algo que tiene de especial este show. Un show espectacular con seis artistas internacionales, pero tenemos un plus en este concierto y es que tenemos una localidad que se llama el Salsódromo. El Salsódromo, toda la pista para la gente que conoce el Coliseo General Rumi Yahuí, toda la pista será una sola localidad donde pondremos luces, donde pondremos unas sobretarimas y la gente podrá bailar. Vamos a hacer una especie de concurso, tendrán el ganador un premio efectivo de mil dólares. Pero mientras usted se prepara para bailar salsa en este gran show, tenemos unos expertos que nos muestran cómo se baila y se siente este ritmo. Diego y Karina son campeones nacionales de salsa. Cuéntanos un poquito más sobre ustedes. Tú, por ejemplo, desde hace cuánto tiempo apasionado por este género. Bueno, yo empecé más o menos alrededor de hace cinco años, empecé a bailar salsa y alrededor de unos tres años ya de manera profesional. Hemos logrado tener algunos títulos nacionales, inclusive títulos internacionales. Hemos logrado estar entre los tres primeros lugares en todas las competencias mundiales, tanto en Puerto Rico, Cali y Miami. Los ecuatorianos nos estamos llenando de esa sazón salsera. Sí, definitivamente, créeme. Y nosotros que hemos viajado alrededor del mundo, la gente sabe que en Quito y en Ecuador la salsa se está bailando y se está bailando fuerte. Y eso es bueno, estamos dejando el nombre de Ecuador en alto en diferentes aspectos. Si son amantes de este género, no pueden dejar de ir al primer mundial de salsa. Carolina Galvez, Entre Nos.